Se que viniste a buscar un catorce de febrero Tú solo regresas a mí, si necesitas dinero Pido a Dios que me condene, en las llamas del infierno Si de mis manos te doy, un real de lo que yo tengo Tal vez, son muy fuertes mis palabras Claro estoy que no me amas, voy a salir de ti Y así, organizar más mi vida Curar todas mis heridas Y pensar más en mí De los falsos amigos yo también salí De la misma manera yo saldré de ti Voy a gozar mi vida y ser más feliz Mujeres como tú yo tengo cuando quiero Los amigos se llueven si tienes dinero Hoy puedo ver muy pocos que sean verdaderos En día de mi última morada no vayan A levantar mi caja y llevarme a mi último adiós Y recuerda que mujeres falsas hay Y amigos falsos también Y amigos falsos también Quiero que goce lo mío, alguien que se lo merezca Pido a Dios que me condene, en las llamas del infierno Si de mis manos te doy, un real de lo que yo tengo Tal vez, son muy fuertes mis palabras Claro estoy que no me amas, voy a salir de ti Y así, organizar más mi vida Curar todas mis heridas, y pensar más en mí De los falsos amigos yo también salí De la misma manera yo saldré de ti Voy a gozar mi vida y ser más feliz Mujeres como tú yo tengo cuando quiero Los amigos se llueven si tienes dinero Hoy puedo ver muy pocos que sean verdaderos El día de mi última moral no vayan A levantar mi caja y llevarme a mi último adiós Música 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 Gracias por ver el video